Carlos Salcedo pasaría a la Fiorentina. Se va mañana. Siete millones de dólares. Siete millones de dólares. Le parece que es malo que un club que no tiene derechos de televisión en México, los tiene todavía en Estados Unidos, que perciba siete millones. ¿Qué necesita Guadalajara más? ¿El dinero o los títulos? No, por eso. A ver, siete millones de dólares con moño. Y no porque no sea un buen jugador Salcedo, porque sí lo es. Pero tienes a Lanís, Pereira te cumple, tienes a Marín, tienes a Basulto como alternativas. Creo que en esa posición no enfrentas tanto una problemática. Si tú me dices Saldívar, bueno, por supuesto que no. Por más que sabemos que Saldívar tiene que mantenerse con ese nivel que mostró en los últimos dos partidos. Pero en esa posición de central tiene alternativas y un ingreso como ese, si es que es una venta, porque también hay rumores de que va a préstamo con opción a compra. Pero si ya es una compra definitiva por esa cantidad, qué bueno por Salcedo, que seguramente crecerá como jugador. Y para Chivas, por lo que representa esa venta, es una buena noticia. Entonces, mi querido Marqués del Pedregal, ¿por qué para ustedes es una mala noticia? Me pongo del lado de la afición de Chivas. Yo ya no quiero más ventas, quiero títulos. Bueno, si hablamos de dinero, entonces Chivas, ¿qué es su negocio? Todo es ver cómo gano dinero. Que se vaya a Salcedo. Que bueno, a mí agradezco enormemente y valoro enormemente que directivos mexicanos como Vergara le dé posibilidades a los futbolistas de emigrar y siempre les abre las puertas. Muy bien, pero Chivas necesita fortalecerse. Y a pesar de que no sea el mejor central del fútbol mexicano, es un central confiable, es un central líder del equipo, porque es líder, Salcedo, es más, de repente hasta medio altanero. Hoy lo fue, hoy provocó a futbolistas, hoy amenazó a otro futbolista del Atlas, pero es un tipo que en este momento me parece que tendría que haber terminado el torneo con Guadalajara después de negociarlo. Después se caen las operaciones, también lo podría entender. Pero Guadalajara necesita títulos. Ojo que juega con... La afición ya dijo que... Pero la afición va a sostener al equipo económicamente. Ojo con un detalle, juega perfil cambiado y un central zurdo de selección que desde que se lastimó contra Honduras no ha podido reaparecer de forma regular, hablo de Alaniz. Para mí, en su nivel Alaniz, además cuando en su perfil natural, es más futbolista que Salcedo. Entiendo que si llega a sufrir una lesión de nueva cuenta Alaniz o el mismo Pereira, te puedes ver debilitado. Tienes alternativas, ya las mencioné Marín y Basulto. Yo no creo que sea una decisión muy mala y sí es plausible el hecho de que Jorge Vergara, en cuanto exista, y eso me consta, porque tuve la dicha de trabajar poco tiempo ahí y me consta que cuando surge la oportunidad para un joven mexicano de emigrar al viejo continente, difícilmente encuentra una sola traba que no le permita consumar ese sueño. No quisieron dar declaraciones, ni Higuera, ni Jorge Vergara, pasaron de largo durante la zona mixta.